Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidos al canal Hoy, día 22 de diciembre, comenzamos el día Hoy es el día de las loterías y también comienza el invierno Si os interesa el vídeo, quedadlo, quedadlo y lo veis Venga, venirse que os invito, venirse, 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 venirse Me he venido a una cafetería, a desayunar y a ver la lotería, no sé si Y ya, 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 ya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!